Que más bien parece un coyote feo El hijo mayor Creo que es el mayor y el otro es el menor, no sé, no importa No sé Es un lugar muy extraño No temas Mañana estaremos lejos de aquí Descansa, Aiden Atormenta de arena, carajo No ¿Sal? ¿Cenizas? ¿O qué? ¿No quieren dejar entrar un espíritu maligno? ¿Por qué se asustaron así? ¿Qué está pasando? Aiden, Aiden Intenta abrir esa puerta Cerraron la puerta Imagínense que le hubieran dado ganas de ir al baño A ver, aquí está el baño, ¿no? Y aquí está la abuela Aiden, Aiden Aiden, Aiden Aiden ¿Vos? Abre ¿Qué diablos sucede? Vuelve a tu cuarto ¡Ya mismo! Por favor, Jodie Hazme caso Ese perra está feo Parece un dingo Un coyote o algo así. Uno de los muchos espíritus que tienen. Los navajos en sus leyendas. No, solo las tribunas navajo. Todas. Los sioux. Los. Comanches. Ya ha amanecido. Genial. Larguémonos. Nada, pero quiero saber qué era eso. Y el manejo que hacen del sonido. Como usan el paneo de izquierda a derecha y todo. Wow, con ese efecto así de medio tétrico le dan. No. 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 Yo en las mañanas solo iré al baño. ¿No quieres ir al baño? No hay interacción. Bien. Empecemos con la habitación de la abuela. Se la pasó de largo. No hay interacción. Estabas exhausta. Pedí que te dejaran dormir. Gracias. Lo necesitaba. Hice café. Hice café. Tres orvos también. Hay mucho por hacer en la granja. Si quieres puedes quedarte unos días y ayudar. No podría pagarte, pero tendrás un techo. Comida en la mesa. ¿Qué piensas? Suficiente. Suficiente para mí. No sé, para ti, Judy. Sí. ¿Por qué no? Bien. Hay ropa de trabajo en el cuarto de Cory. Te veo afuera. ¿Preparada? Cuando tú digas. Las ovejas tienen sed. ¿Puedes encargarte de eso? Seguro.